El embalse es muy conocido por la Central Atómica. En estos días hemos firmado los documentos de la renovación de vida de la central. Voy a darme también, seguramente en la próxima semana vamos a invitar al señor Intendente de Embalse, a Federico, para darle a conocer en detalle todo el plan de trabajo para que vea toda la demanda de ocupación que va a tener esa localidad en base a este ambicioso plan que va a durar prácticamente hasta el año 2015 y que va a significar potenciar casi en un 10% más la central de embalse. En los próximos días también la Presidenta va a estar inaugurando Atucha II, los que junto con la central de embalse van a ser el orgullo de todos los argentinos en la recuperación del plan nuclear iniciada por el General Perón y concluido hoy por Cristina por el fuerte impulso que le dio Néstor Kirchner allá por el año 2006 cuando nos permitió retomar esta senda en lo que hace a la diversificación a matriz energética de la Argentina. El Programa de Integración Sociocomunitaria incluye algunas cooperativas formadas íntegramente por mujeres, otras incorporan a personas con más de 45 años, crean en estar fuera del mercado genuino y hoy forman parte activa en estas organizaciones. El encuentro que hoy inauguramos lleva un nombre que consideramos esencial, Proyectando Autonomía. Proyectar Autonomía representa una instancia superior del programa en el sentido de que aquellos primeros grupos asociados que surgieron en la emergencia del 2003 hoy son empresas sociales con gente formada y capacitada para elaborar un proyecto propio, fomentando la autogestión sin dejar de prescindir del apoyo del Estado Nacional. La continuidad de los planes, planes que a su vez, como este caso que empezó como un plan de emergencia habitacional, hoy se reconvierte en un plan de integración socioeconómico a partir de la potenciación de la cooperativa como unidad de negocio, aspirando a que aquellas que quieran convertirse en PIMA puedan hacerlo dentro de la legislación argentina y, por supuesto, generando, instando a los distintos institutos de vivienda a trabajar en esta etapa muy fuertemente en el desarrollo urbano. Cuando hablo de desarrollo urbano hablo de la consolidación de los égidos, de la consolidación de la trama urbana y de la administración de la tierra urbana, que es uno de los grandes déficits que tiene la Argentina, producto de un abandono histórico. Nosotros cuando vinimos tuvimos que empezar a hacer un techo atrás del otro, pero creo que la etapa que viene es claramente la etapa del desarrollo urbano. Y ya está. Y ya está. Y ya está.